traemos los cinco principales billetes dominicanos fuera de circulación. Número 5. Billete de 20 pesos en polímero. Este billete entró en vigencia el 1 de julio de 2010. Cabe destacar que el polímero es un plástico duradero y fuerte. Esto lo diferenciaba de los demás billetes impresos en sustrato de algodón o papel. El Banco Central de la República Dominicana emitió un comunicado resaltando las razones y ventajas por las cuales usarlos. Dentro de ellas se encuentran que son impermeables, duraderos, limpios, más seguros, difíciles de falsificar y más higiénicos ya que absorbían menos humedad, sudor y suciedad. El personaje principal en la parte frontal del billete es Gregorio Luperón y en la parte de atrás se encuentra la fachada principal del Panteón Nacional Dominicano. Poco tiempo después, se paró la impresión de este billete por quejas ciudadanas ya que lo consideraban resbalosos y al juntarlos con otros billetes de papel, se hacía más fácil para que estos se extraviaran. Número 4. Billete de 20 pesos en sustrato de algodón. Este billete comenzó a circular en el año 1977 en la cuarta familia de billetes dominicanos. En 2010, como forma de prueba, se sustituyó por el billete de 20 pesos en polímero. De este se tomó el diseño para cambiarlo de sustrato de algodón a dicho plástico. En un inicio, su diseño incluía en la parte frontal el altar de la patria y en la parte trasera la puerta del Conde y Panteón Nacional. En el 2000, se rediseña su parte frontal con la aficie del héroe de la restauración Gregorio Luperón y en la trasera la fachada principal del Panteón Nacional Dominicano resaltando el color marrón. Número 3. Billete de 10 pesos. El billete de 10 pesos dominicano se emite en la primera familia de billetes de la República Dominicana en el 1947. Esta primera familia se diseñó de manera similar a los dólares norteamericanos en lo referente a su tamaño y características por la fábrica American Bank Notes Company. En su parte frontal se encontraba el efigie del Patricio Matías Ramón Mella y en la trasera la billeta alegórica a la actividad minera, resaltando el color verde y para el año 2000 se rediseña su parte trasera por el altar de la patria. Alrededor del 2011 se dejaron de imprimir los billetes de 10 pesos para ser sustituidos por una moneda. Número 2. Billete de 5 pesos. El billete de 5 pesos dominicano también surge en la primera familia de billetes en el país en el 1947. En su diseño contaba con el efigie del Patricio Francisco del Rosario Sánchez y en la parte de atrás la viñeta de la presa hidroeléctrica y de riego. Para el año 1997 se dejó de imprimir el billete de 5 pesos para ser sustituido por una moneda. Número 1. Billete de 1 peso dominicano. Al igual que los billetes de 10 y de 5 pesos, el de 1 peso dominicano fue emitido en la primera familia de billetes en el 1947 y fue retirado de circulación en el año 1998. Este incluía en su parte frontal al natalicio Juan Pablo Duarte, padre de la patria dominicana y en su parte trasera la industria azucarera dominicana. Gracias por ver este video. Si te gustó y te gustó.